Así que agradecerle a las delegaciones que van a ir a competir a otro lugar, es un aporte para ayudarlos, a los que hacen un torneo como en el caso de la Casa del Puerto, que tienen la posibilidad de hacer un movimiento grande a partir del día jueves acá en Puerto Deseado, y todo un movimiento para darle a nuestra localidad. Así que agradecerle a los chicos del jardín y al taller textil de todo lo que se puede hacer desde nuestro taller, así que creemos que está más que demostrado con lo que vemos en este momento de lo que se puede hacer. Felicitarlo por los 25 años y seguramente va a ser una muy linda fiesta el festejo. Así que agradecerles a todos ustedes, no demorarlos mucho, agradecerle al Intendente la posibilidad en conjunto de hacer este acto, porque esto nos permite seguir trabajando y decirle a todas las instituciones que sigan trabajando, nosotros un poquito mucho lo vamos a seguir apoyando. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todas las instituciones de Puerto Deseado, porque nos enaltece que sigan trabajando por nuestra localidad. Las instituciones deportivas, educativas, somos padrinos ahí medio como que andamos medio olvidados cuando nos ha dejado, pero estamos siempre en lo que nos pide, estamos presentes. A las cooperadoras de padres que siempre están junto a la escuela, las chicas del jardín, perdón, del taller textil, que le confeccionaron estas camperas a nuestro chico. Yo simplemente por ahí no sirve hablar demasiado cuando las instituciones expresan con el trabajo y con el esfuerzo que significa tener a Puerto Deseado siempre activo. Ayer estuvimos en una charlita informal, pero parecía mentira que yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, cuando se están buscando la manera en la que se está haciendo. No me quiero expresar mal porque por ahí puede algún prestador turístico o algún prestador de servicio de la comunidad de Puerto Deseado puede decir lo contrario, pero tengo entendido que en varios fines de semana a partir de ahora están la mayoría de las plazas de los hoteles ocupados por todo este tipo de actividad y movimiento que va a haber en Puerto Deseado. Eso se lo debemos a las distintas instituciones, la Casa del Puerto, Motocross, Cuatriciclo, Clubá Municipal de Falta que hace la jornada, este encuentro de ciencia y tecnología que vienen más de 300 chicos a Puerto Deseado. Hay muchísimas actividades que estamos hablando, quizás en estos meses que por ahí lo señalamos como temporada baja, pero no están siendo tan bajas, sino que estamos entre todos buscando el ingenio, la manera de seguir adelante y el esfuerzo enorme que ponen. Por eso yo quiero simplemente sintetizar a las instituciones de Puerto Deseado, muchísimas gracias por lo que están haciendo por el propio pueblo, que es una comunidad que está muy activa y eso ayuda muchísimo, muchísimo ayuda. Nosotros, como dice el diputado, que estamos cerrando este ciclo, esta gestión, de siempre estar apuntalando que es lo mínimo, es lo mínimo, acá el esfuerzo y el trabajo día a día de ustedes. Así que simplemente gracias y sigan trabajando con Puerto Deseado. Muchas gracias.